Veo en ti lo que no hay en él Tú me das lo que yo soñé Junto a ti ya no hay nada imposible Junto a ti sé vivir otra vez Veo en ti enterrar el pasado Te miro y sé que quiero estar a tu lado Mi corazón me dice que eres sincero Y mi voluntad se mezcla con el deseo Elijo ser feliz aunque sea un segundo Decide el corazón habla por mí Y hasta el fin del mundo me escaparía contigo Como elijo ser feliz lo veo en ti Y hasta el fin del mundo me escaparía contigo